Y allí vemos el comienzo de una nueva final del año para el turismo pista clase 1. El parque siempre numeroso, siempre de gran espectáculo para esta clase 1 que tiene las categorías del Córdoba Pista. Lo decíamos, el Pace Car adelante se venía la vuelta previa para estas 29 máquinas que iban a querer llevar a cabo una nueva final del año de esta divisional. En la final comenzaba justamente la final a 11 giros allí a los Carca, Valendi, Altagracia. El que largaba adelante era Barbero que se iba a quedar con la punta de la competencia. Segundo lugar para Calderón. Lo decíamos Andrés Calderón iba a ser el segundo allí en la largada de la misma competencia. Y Lucas Barbero es el que iba a tomar la punta de la misma de gran trabajo durante el fin de semana. El que viene por afuera con el Fiat Naranja es Marcelo Zanotto que se mete en el segundo lugar de la competencia. De esta manera el piloto de General Cabrera lograba meterse bien adelante en esta competencia. El lugar que iba a perder después de manos justamente de Andrés Calderón. Un Andrés Calderón que siempre quiso estar adelante el fin de semana y vaya si lo iba a lograr el piloto. Barbero que mantenía la punta allí un toque fuerte. Ese es uno de los involucrados en este toque iba a ser el Lili Tartabini que allí lo vemos en la imagen de la máquina número 5. Iba a ser uno de los involucrados justamente en este toque. Por ese motivo iba a salir el Pace Car a pista. Se iba a detener toda la competencia. Se perdían las diferencias. Y de esta manera iba a comenzar una nueva competencia para esta clase 1. Con un Calderón que mandaba Barbero en el segundo lugar ya en este momento. Iban a ser estos dos pilotos los que iban a pelear por la punta de la competencia. Cuando vemos las imágenes del numeroso pelotón que tiene la clase 1 del Córdoba pista. Lo vemos a Barbero que se tira por afuera. Trata de superarlo a Calderón. Calderón por adentro trata de mantener el control de la competencia. Y vaya que lo logra porque no le alcanza a Lucas Barbero para superarlo a Andrés Calderón. De esta manera se tiene que conformar con el segundo lugar. Y va a venir un golpe de escena bastante grande. Que lo vamos a ver ahora en imágenes. Va a ser el vuelco de Cristian Rovira. Que muy bien hay que agradecerle a la gente de América Sport. Que lo toman de la mejor manera. Allí vemos como se golpea fuerte. Lo decíamos Cristian Rovira. El auto que se tumba bastante. Gracias a Dios. Sin peligros para Lucas. Ahí lo vemos en imágenes. Por supuesto la bronca del piloto. De haber terminado de esa manera. Pero perfectamente en condiciones él. Así que fue un golpe con suerte el que tuvo Cristian Rovira el pasado fin de semana. Allí vemos como se golpea el Fiat 128. Que tumba fuertemente a la salida de la curva. Pero sin problemas como decíamos para Cristian Rovira. Y va a salir el Pace Carapista. Allí los asistentes de pista poniendo el auto con las ruedas para abajo. Para poder retirarlo y reiniciar la competencia. Se venía el relanzamiento. Calderón adelante. Barbero en el segundo lugar. Y Occhetti se ubicaba en el tercer lugar. Y de esta manera iba a llegar el final de la competencia. Con victoria para Andrés Calderón. Segundo lugar para Hermán Occhetti. Tercer lugar para Guillemot. El cuarto lugar iba a ser para Lucas Barbero. Quinto Pablo Yanre. Sexto el de General Carrera. Marcelo Zanotto. Séptimo lugar para Joaquín Ong. El octavo lugar fue para Ivo Vicentini. Noveno Jonathan de la Vedova. Y el décimo lugar iba a ser para Cristian Lopresti. En esta nueva final del año de la clase 1 del Córdoba Pista.